Hola querida gente, yo soy Diana Mejía y este es el secretero Cocina Fácil. Bienvenidos. ¿Sabías que la quinoa, nuestro cereal ancestral, ha demostrado reducir el colesterol total y regular el azúcar en sangre? Esta maravilla de los Andes será parte de la receta de hoy. Un delicioso postre de frutas tropicales, migas de quinoa y avena y otros ingredientes. Muy rico y fácil de hacer. Quédate hasta el final para que observe su preparación. ¡Comencemos! Postre de frutas tropicales en el secretero Cocina Fácil. En un recipiente agregar la harina de quinoa, las hojuelas de avena, la ralladura de cáscara de naranja, el coco rallado, la canela en polvo, las pasas y dátiles hidratados que las cubran en partes iguales de ron y agua, la mantequilla a temperatura ambiente, y revolver hasta formar una consistencia homogénea que tenga apariencia de masa de galleta. Utilizar un molde con capacidad para una libra. Incorporar primero el mango picado, luego las huchuvas y distribuir la fruta. Añadir la pasta de cereales extendiéndola sobre toda la superficie de la fruta. Y presionando un poco para que quede compacta. La mantequilla es la que permite que esta pasta, al hornearla, quede similar a una galleta. Hornear a 280 grados hasta que la superficie dore y tueste. Pasados más o menos 20 minutos, esta es la apariencia con la que queda este sencillo y delicioso postre. Y ahora a servir y disfrutar. Para agregarle más sabor, puedes acompañarlo con crema batida, helado de vainilla o consumirlo solo. Espero prepares la receta y me dejes tu opinión en la caja de comentarios. No olvides suscribirte y activar la campana. Nos vemos dentro de 8 días. Adiós.